Creo que tenemos jugadores muy buenos, así como también Rodrigo Caio está fuera por lesión y él perfectamente puede jugar. Estoy buscando lo mejor, y Anderson Martins y Bruno Alves también están jugando bien. Entonces creo que no varía muchas cosas, y Arboleda entró y hizo un buen juego. Entonces creo que los zagueros es tal vez el punto más alto que tenemos en el elenco porque tenemos muchas opciones boas. Y Diego Sousa es una grata sorpresa, él está mostrando que es un jugador de clase, que es un jugador de raza y que superó algunas dificultades. A veces es normal tener un problema de adaptación cuando se muda de un club para otro, de una ciudad para otro. Y el choque pasó un poco ahí esa situación, más esta versión nueva nos ilusiona a todos. Y yo estoy feliz porque yo acredito en los jugadores y siempre tengo que dar una segunda oportunidad. Y él le dimos esa oportunidad y él pegó y hoy es una realidad.